vídeo rápido con dos informaciones de mercado de fichajes del fútbol de barcelona el barça dejará ir a de john si a cambio consigue un refuerzo de agrado a xavi el míster habría pedido a bernardo silva que consciente del interés que despierta en el camino estaría dispuesto a escuchar la oferta que tenga que hacerle el club catalán además de llegarle ese canto de sirena al extremo diestro también le ha llegado al city y el club no piensa mostrarse tan dialogante como su futbolista marca afirma que el city ya le ha puesto precio a bernardo silva si el barça se lanza a por él va a tener que pagar 100 millones de euros no piensan en el conjunto mancuniano atender propuestas por debajo de esta cifra con semejante cifra el barça puede olvidarse de su anhelo el club necesita liberar masa salarial y conseguir financiación si quiere permitir fichajes pero ahora mismo es impensable pensar siquiera en una inversión de estas características apunta marca que el barça no podrá reunir los 100 millones necesarios para llevarse a bernardo silva ni aunque consiguiera liderar la marcha salarial tampoco en el caso de que la entidad vendiera parte de blm y los derechos televisivos del club en el barcelona tienen clara la hoja de ruta a seguir este verano y la gran prioridad es robert lewandowski bernardo silva por pronto va a quedarse a la fuerza en un segundo plano por tanto esta es la tasación del manchester city con bernardo silva vamos a hablar ahora de otro de los jugadores que más está sonando para llegar a cambarse en este caso de forma gratuita hablamos del argentino ángel di maría y es que el barcelona no lo ve nada claro con el argentino ángel di maría ha alzado su voz y ha manifestado que su deseo es continuar jugando al máximo nivel de cara al mundial de catar 2022 es por ello que el atacante se ha comunicado con la cúpula del fútbol club barcelona para ofrecerse como refuerzo para la próxima campaña la inestabilidad financiera del club es un punto a favor para los intereses del argentino que reconoce que su condición de agente libre puede beneficiar su contratación la dirección deportiva evalúa con detenimiento cualquier posibilidad de mercado que se presente por lo que han visto con buenos ojos la disposición del fideo sin embargo según apunta mundo deportivo las posibilidades de que los azulgranas accedan a mover ficha por él se va reduciendo cada día que pasa esto porque el objetivo principal para cubrir la inminente salida de huzman dembélé continúa siendo rafinha el brasileño sigue teniendo un alto caché en europa lo que le ha conseguido un puesto en el equipo de tite en el selecado además su agente es de eko de sousa quien se mantiene como intermediario en las negociaciones con el lead por el traspaso la única traba en la operación es el elevado precio con el que han tasado su salida el cual supera los 55 millones de euros de momento todo sigue encallado pero en el seno culé reina el optimismo con respecto a angelito su avanzada edad sería el motivo por el que su llegada ha perdido fuerza en las últimas horas el barcelona entiende sus limitaciones económicas pero también reconocen que firmar a un extremo de tanto recorrido no sería beneficioso para el proyecto deportivo de xavi hernández ya la plantilla cuenta con pierre emérico aguamellán de 32 años y daniel alves de 39 como refuerzos invernales a su vez las oficinas trabajan por robert levandowski de 33 marcos alonso 31 y césar espilicueta 32 por lo que recurrir a mi maría sería sobrecargar el plantel con veteranía